Hola, ¿cómo están? Mi nombre es de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy les voy a platicar acerca de mi experiencia con la vacuna contra el coronavirus. Yo recibí mi dosis el sábado pasado, justamente hace siete días, y básicamente el proceso fue yo, como muchos de ustedes saben, soy profesor de la UNAM, y aquí en México hay una estrategia para vacunar a todo el personal docente para ver si se puede regresar a clases presenciales en agosto más o menos. Entonces a todos nos aplicaron la vacuna de CanSino. Básicamente lo que hice y ahorita les voy a dejar un pequeño video de mi registro, la página y todo lo demás, para que si algún profesor en México todavía falta de la vacuna, se pueda meter ahí y pueda recibir su vacuna lo antes posible. Básicamente lo que hice fue ingresar a la página vacunación.cdmx.gov.mx y de ahí en personal educativo. De nuevo, porque soy profesor de la UNAM, entonces acá yo aparecía. Básicamente pongo los datos. Esto ya está registrado. Y una vez que los datos están puestos, entonces le damos en más información. Solo hay un sitio para vacunación. Y entonces me pide que descargue el QR. Y entonces al descargar el QR, esto ya lo descargué previamente, pero básicamente es mi cita de el 22 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces ya metí mis datos, me registraron y me mandaron una cita. Y en mi caso, la cita fue para vacunarme en la Escuela de Salud y de Ciencias de la Salud, me parece, de la Marina. Entonces, bueno, es un lugar que no es fácil de entrar. Usualmente nadie puede entrar, pero tuve la oportunidad yo de andar ahí. Entonces ya me preparé, estaba listo ese día, muy emocionado. Fui al Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud y ahí había un gran, gran grupo de voluntarios y un gran grupo de enfermeros y de médicos que estaban atendiendo a las personas. La verdad fue un proceso bastante rápido, ya que llevaba yo mi papel, mi identificación, o sea, mi registro y mi identificación. Pasabas luego, luego, había muchísimas personas, cientos de personas ahí. Todos traíamos cubrebocas y nos iban pasando poco a poquito, muy profesional. Ya nos pasaron primero a hacer como una pequeña historia clínica, a decir que no tienes ninguna enfermedad, que no estás tomando ningún medicamento. Después te pasaban a sentarte con tu grupo. En mi grupo nos atendieron la enfermera Natalie y el enfermero Leo, muy buenos y muy profesionales. Llegaron con la vacuna y una persona, el personal de Marina, te enseñan la vacuna, que es nueva, que no está abierta, que apenas va a usarse por primera vez. Te cuentan un poquito de los eventos adversos. Por supuesto, ya sabemos que la vacuna CanSino es una vacuna que está hecha con adenovirus, no es una vacuna de ARN. Eso puede presentar ciertas cosas, por ejemplo, en cuanto a eventos adversos, pueden ser un poquito más frecuentes que con las vacunas de ARN. Básicamente fue lo que nos explicaron, que una vez que te la aplican, te puede doler el brazo. La vacuna se pone en el brazo no dominante, idealmente, para que ese dolor, a lo mejor malestar o pesadez, no te afecte en tus actividades diarias tanto. Te cuentan que vas a sentir esos eventos adversos. De nuevo, dolor y pesadez en el sitio de la aplicación y en el brazo. Puedes llegar, como te están inyectando un adenovirus, que es un virus que está atenuado, que está muerto, y que va a ser como una reacción también inmunológica contra el coronavirus, puedes llegar a tener como síntomas de una pequeña infección o un síndrome pseudogripal, así se llama. En estos síndromes, básicamente, nos puede doler un poco la cabeza. Puedes llegar a tener fiebre o febrícula, es decir, temperaturas de 38 hasta 39 grados. Los siguientes tres o cuatro días puedes sentirte muy cansado, con mucho sueño, perder el apetito. Puedes llegar a tener malestar estomacal, diarrea, dolor abdominal. Puedes llegar a tener alguna otra reacción peculiar, a lo mejor un poco de falta de aire, y a lo mejor un poquito de ansiedad. Todos deben ser, en términos generales, signos y síntomas leves. En principio, no aparecen signos y síntomas severos. Es decir, si fue un dolor de cabeza insoportable, eso ya no es dentro de lo esperado para el tema de la vacunación. Nos explicaron la enfermera Natalie y el enfermero Leo todo esto, nos lo muestran, nos desinfectan con un algodoncito o con alcohol el brazo o lo limpian y nos inyectan. La verdad, muy buena mano. No me dolió para nada la inyección de la enfermera Natalie, en específico fue la que me aplicó la vacuna. De nuevo, muy profesional. Te tienen ahí unos minutitos sentado para ver cómo te sientes. Si te sientes bien, ya te paras y te vas al área de observación. En el área de observación, te tienen unos minutos, unos 10, 15 minutos para ver que no hagas ninguna reacción adversa. ¿Por qué? Porque con todo lo que es inyectado, va a haber algunas personas que tienen riesgo por padecer alergias o más bien de desarrollar una alergia y entonces que se tenga que dar una atención mucho más rápida, incluso a veces de emergencia. Las famosas anafilaxias son extremadamente raras. Menos del 1% de toda la población que se vacuna de lo que sea, incluido la vacuna para coronavirus, desarrolla este tipo de reacciones. En mi grupo, nadie la reaccionó y en el día, lo que le pregunté a los que estaban ahí, nadie había tenido ningún evento adverso y nadie había tenido algo, por lo cual quedarse ahí en observación. De nuevo, solo en mi grupo había 500 personas y había habido como 10 grupos antes. Se me tocó a las 3 de la tarde. Pasamos a observación y además ahí te dan algunas otras recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? En términos generales, te recomiendan no utilizar antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, quetorolaco, etcétera. ¿Por qué? Porque uno puede esconder alguna reacción que pueda estar presentando o alguna infección de otra cosa, porque ya no estás presentando la febrícula y la fiebre. Dos, podría ser que variaran la cantidad de anticuerpos que desarrollas en respuesta a la vacuna. Especialmente en personas que tienen un sistema inmune alterado, es un poco difícil o un poco molesto tener la fiebre, tener el dolor y no tomar nada, pero se puede hacer y no pasa absolutamente nada. Ahora, si fuera mucha la molestia o si tienes que trabajar después de la vacuna o tienes que hacer algo extenuante, puedes llegar a tomarlo y tampoco se vea que la vacuna no va a funcionar. La vacuna sí va a funcionar, solo se modifican un poquito la cantidad de anticuerpos y la duración de los mismos que tú vas a tener. Además de eso, te recomiendan no beber alcohol por exactamente la misma razón. No es que el alcohol haga que no funcione, pero puede modificar la cantidad de anticuerpos que desarrollas. Entonces, para estar todos seguros, te dicen, ¿sabes qué? Mejor no tomes nada los siguientes cuatro o cinco días. Hay algunos sitios en los que me han contado que se van más al extremo, dicen, en 21 días no tomes nada de alcohol. Yo no soy nadie para llevarla contra los que hacen esas recomendaciones, pero en términos generales, si se bebió alcohol antes o después, especialmente con moderación, no tendrían por qué afectar la manera en la que las vacunas en general están funcionando. Es decir, seguirían siendo seguras. Lo mismo pasa para otros medicamentos que afectan el sistema inmunológico, esteroides y los medicamentos que usan para enfermedades autoinmunes. Por esto no quiero decir que no tomen el medicamento para la enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide y demás. Ese se tiene que seguir tomando exactamente igual a menos que el médico pida que se suspenda, pero se toma exactamente igual y de nuevo la vacuna va a funcionar, solo se modifica esa función. A lo mejor no va a ser como la función completa, va a ser una función un poquito más baja. Nos tuve una observación. De ahí no tuve ningún evento adverso ni nadie con los que estuve ahí sentado y me fui. Después, en la tarde, empecé a sentir el dolor, el dolor en el brazo, que de hecho hasta ahorita todavía siento una muy, muy ligera molestia. El dolor en ese día, más o menos, acabó siendo como 4 de 10. Es decir, un dolor que estaba presente, que yo lo notaba, que estaba en mi mente, digamos, pero que no me impedía realizar actividades ni hacer otras cosas. Más adelante en el día, ya como a las 6, 7 horas de la aplicación de la vacuna, que ya me iba a dormir, empecé con un dolor de cabeza. El dolor de cabeza también fue de leve a moderado. También habrá alcanzado como un 4 de 10. Me fui a dormir sin tomar nada en ese momento y al día siguiente amanecí sin dolor y no tuve pruebas para dormir. De hecho, dormí bastante profundo, también probablemente por la aplicación de la vacuna. Los siguientes días no desarrollé yo ni febrícula, ni fiebre, ninguna alteración en la temperatura corporal. Sí tenía el dolor de cabeza que iba y venía. De nuevo, el máximo que llegué a presentar fue 4, el mínimo era 1 o 2 y después desaparecía y no había problema y después de un rato regresaba. En este momento han pasado, como les mencionaba, 7 días prácticamente desde mi aplicación. De nuevo, estoy completamente ya asintomático, no tengo ninguna alteración y estoy muy contento ya de tener la vacuna. En el caso de la vacuna CanSino, al ser una vacuna de adenovirus, en principio es una sola dosis, entonces yo ya tendría la dosis o la dosificación completa para esa vacuna particular. Por supuesto, como hemos dicho en muchas ocasiones, la ciencia de las vacunas apenas se está desarrollando, entonces es posible que más adelante aparezcas que se requieren refuerzos o que se requiere combinar con otra o que se requiere alguna otra estrategia, pero por el momento yo ya tengo lo que se demostró en ensayos clínicos de la respuesta de esta vacuna CanSino en particular. Muy buenas noticias para mí en particular y por supuesto para mis compañeros maestros. Espero que todos puedan vacunarse lo antes posible. Recordar que lo más importante de la vacuna, por ejemplo, si a mí me hubiera dado coronavirus, sí pude haber muerto y pude haber quedado hospitalizado y demás, la probabilidad era relativamente baja, pero el gran problema que tenemos es en personas como yo que se contagian, en personas que son más jóvenes que no tienen tantas comorbilidades, aún así yo me infecto y el virus va a estar dentro de mí, se va a replicar millones, billones, tal vez trillones de veces y entonces de esos millones y trillones va a haber tres o cuatro virus que están modificados, que son nuevos en cuanto a su estructura genética y en esa estructura particular de sus genes, de su información genética, vamos a encontrar que hay virus que tienen nuevas características. A lo mejor un virus que es más infeccioso, un virus que es más letal, un virus que puede escapar a la protección de las vacunas actuales o alguna otra cosa. Esas son las famosas nuevas cepas, estamos preparando ya un video platicando acerca de ellas, qué son estas nuevas variantes o nuevas cepas del coronavirus y cuáles nos deberían preocupar. También ya lo hablamos en el video de inmunidad y COVID, que les dejo el enlace en la parte de arriba, un poquito qué es lo que pasaba. Por eso es tan importante, porque si nosotros estamos vacunados, uno, es menos probable que me infecte y yo se me convierte una fábrica de trillones de copias virales con estas nuevas mutaciones. Y dos, también voy a tener que incluso si me infecto, voy a tener una menor carga viral y eso por supuesto implica que trillones de virus ya no se van a formar. O bueno, si yo iba a formar tres trillones, a lo mejor formo un trillón y esos otros dos trillones ya no van a tener la capacidad de hacer estas nuevas copias y de nuevo estas variantes que pueden ser bastante preocupantes. Finalmente, por supuesto, todos vacúense con la vacuna que puedan en cuanto sea posible para tratar de tener lo más rápido posible esta pandemia. Si ustedes se vacunaron ni tienen dolor en el brazo, tienen febrícula y demás, lo más recomendable es quedarse en casa, descansar y pasártelo así, trapitos fríos o templados en la frente, mucha agua y en un par de días se debe de pasar. Si tienes que hacer algo muy pesado, si tienes que trabajar, si tienes que rendir al máximo, no hay problema con que se tome paracetamol. De nuevo, eso puede variar un poquito la cantidad de anticuerpos, pero en términos generales la vacuna sigue funcionando. Finalmente, si alguien tiene algo más, por ejemplo, tiene una fiebre intensa a 40 grados que no se le baja, ahí probablemente ya no estamos hablando de reacciones adversas de la vacuna, algo más está pasando y hay que ir al médico inmediatamente. Un dolor intenso abdominal, un dolor muy intenso de cabeza, etcétera. De nuevo, el riesgo de estos eventos adversos es extremadamente bajo, mucho más bajo del 1%, pero por si llega a suceder, para eso es la observación y para eso se da esa información, para estar pendientes. Bien, esa es mi experiencia, eso es como me fue a mí. También me interesa mucho que ustedes me cuenten cómo fue que les fue con la vacuna. A fin de cuentas, ustedes saben que el miedo a la vacuna muchas veces viene de no saber qué es lo que te espera y de no saber qué es lo que va a pasar. Cuéntenme cómo les fue, qué experimentaron, si tuvieron algún evento adverso, cómo lo manejaron, etcétera, etcétera. Eso va a ser muy bueno, no solamente para mí y para enterarme cómo les fue a los demás, sino para que todos sepamos lo seguras que son realmente las vacunas y que sea evidente para todos. Más allá del número de que causa un evento adverso cada 0.01% de las personas, que veamos los casos que ha habido de personas que se vacunaron y que no les pasó absolutamente nada o que tuvieron estos eventos adversos frecuentes, pero bastante leves. Cuéntenme, por favor, espero que este video les gustara mucho y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.